¿Levanten, Jaúl? Sí, claro. Lamentablemente en este momento bajé todo. Bajé todo la antena. Estoy haciendo un cambio de torre, de rótale nuevo. Y tengo que hacer la instalación del sistema de comunicación a través de los satélites. Entonces estoy con todo abajo. Por eso tengo tanto equipo múltimo. Tengo el FT-847, tengo el FT-847 y el 706MG. Me gustan todos los satélites también. Yo tengo propagación las 24 horas todos los días ahí hacia Mendoza, con el amigo argentino, a vía rebote. Y sí, como dice usted, la propagación está muy buena. A recuerdo del año 2000, por ahí, contacto en dos metros con... ¿Cuánto tiempo está en Costa Rica? No, miento. Colombia. Colombia, con estaciones Hotel Kilo. Estaciones Hotel Kilo trabajando en directo y a través de sus repitidores en dos metros. Como dice usted, siempre cuando las condiciones estén abiertas de la propagación de los dos metros. Aquí son pocas, pero rectas. Eso sería. Muchas gracias por el contacto. Como digo, no le quito más tiempo. Lo felicito por las señales. Y si usted está escuchando señales 7-8 en su tango cerrado en miles, porque realmente está buena la propagación. Muchas gracias. El cambio es tuyo. Yo me voy desplazando a ver si podemos contactar a la estación de Hawái. Papayank 9, Maypapa, el canal América 13, Roca Chale. Ok, Raúl, no me voy a atender más, ¿no? Yo le pregunté por dos metros, debido a que tengo condiciones de trabajar dos metros con un poco... Más o menos ahí 180 vatios, ¿con cuánto antena de 100 elementos doble full up, ok? En antena de alta ganancia, entonces, caso usted quiera, caso usted quiera hacer pruebas en dos metros, mi indicativo, QRA, QTH, email está correcto en QRAZ.com. Me hago un email, vamos a marcar ahí horarios, etcétera, etcétera, va a hacer pruebas en dos metros. Yo creo que vamos a hacer un contacto muy breve, ¿ok, Raúl? Tengo certeza de esto debido a las condiciones de población que en muchos años estuvimos acá, estaciones de Chile, Valparaíso, como un penalazo acá en Cáceres, ¿no? Muchísimas veces estamos ahí mirando televisión de Chile, Valparaíso, acá en Brasil. Bueno, gracias, no me voy a ir a extender más, ya que estáis buscando la estación de Hawái. Gracias, Raúl, por el contacto. Me voy a ir a la espera de un email tuyo, cuando Susan Benita para dos metros sea listo para trabajar ahí a pleno, ¿ok? Entiendo, entendí perfectamente. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Geraldo. Gracias, buena suerte, buenos contactos. Que te vaya bien, 73. Papá, perdón. Papá y aquí nueve, Maypapa, transmitió Canadá América 3, cierro a Boscachal. Gracias, 73. Gracias, Raúl.